Me equivoqué Yo creí que cambiarías Tanto te amé que ni el pasado de tu vida me importó Te diré todo de lo bueno que tenía Y a mi cariño lo paraste con traición Eres mujer y no me importa haber perdido Solo me duele de pensar que tonto fui Se me olvidó que las mujeres de tu clase Venden su amor a quien encuentran por ahí Ya puedes irte a donde quieras y con quien tú quieras Ya no me importa lo que hagas o dejes de hacer Ya me di cuenta de que eres una de tantas Que por dinero a cualquiera das un placer De tu cariño ya no quiero ni acordarme Perdí mi tiempo con alguien sin corazón Sigue el camino que tú misma te trazaste Y alguna vez en ti creí fue un gran error Ya puedes irte a donde quieras y con quien tú quieras Ya no me importa lo que hagas o dejes de hacer Ya me di cuenta de que eres una de tantas Que por dinero a cualquiera das un placer Desde que eres unao, como la persona que no te sale Mira y antes cosas y por él Ya no me importa lo que hagas o del Fundo Desde que eres unao, como la persona 얘기 dí Y una una persona teâm愛 Y otra persona que lo representan con traición Y invite muchísimo a ti Y porQué